La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quiero que me ames Como nunca amaras Tú no me conoces Pero te gustarás Olvida todo lo demás La noche es nuestra y de nada más Traga tu orgullo sin pensar Y deja ya de hacerte rogar Por eso me sentí Que no soy una más del montón Que no hay otra chica que sea como yo Que soy la única en tu corazón Tengo Lo mejor Que soy la que esta noche Tiene el control Que deseas ser la cada cosa que doy Que te gusta la persona que soy Por eso me sentí Que no soy una más del montón Quiero que no hay otra chica que sea como yo Que soy la única en tu corazón Quiero que me robes Quiero que me robes Como si fueras un ladrón Quiero que me robes Quiero que me robes Como un ladrón Quiero que me robes 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 Yo, que soy la única en tu corazón, del mundo la mejor Que soy la que esta noche tiene el control, que me se suena cada paso que voy Que me gusta la persona que soy, oh, por eso me sentí Que no soy una más del montón, que no hay otra chica que sea como yo Que soy la única en tu corazón